La frustración de jóvenes desempleados pese a tener títulos e idiomas Vamos a ver el video y la UGIS y yo vamos a entrar en contexto luego Este video viene gracias a Tío Liberal Señores, estoy así con el micrófono porque se me rompió el brazo del micrófono Pero estamos activos, vamos allá ¿Qué se siente haberte graduado y estar desempleado? Imagina estudiar duramente durante toda tu vida Sacrificando tu salud mental, tu físico O incluso llenándote de deudas Y aún así no conseguir trabajo O desempeñarte en un empleo que odias Con el sueldo mínimo y sin posibilidades de superación Este es el drama de miles de jóvenes Que se graban llorando y contando la frustración de no conseguir trabajo Y más cuando la universidad les había prometido un trabajo soñado Y los alentaron a seguir su vocación sin fijarse en el mercado laboral Y es que hoy tener una carrera ya no es garantía de nada Incluso los estudiantes más destacados no consiguen empleo Hay tantos egresados que el mercado laboral está saturado Los jóvenes tienen que soportar meses y meses de entrevistas en las que son paseados Humillados y condenados a esperar una bendita llamada Así es como los aburren para que terminen aceptando un trabajo mal pagado Y al haber tantos jóvenes en busca de empleo Las empresas simplemente contratan al más barato Y de nada sirvieron todas esas especializaciones, cursos y diplomados Conseguir un trabajo decente es un privilegio hoy en día Y ni hablar de los practicantes A los que simplemente les dan una propina para sus pasajes El sistema está diseñado para hacerlos fallar Por si fuera poco, los padres apuran a los chicos para elegir una carrera ni bien terminan el colegio Ya los adolescentes no viven Y esto solo se pone peor cada año Ahora hasta se les exige que estudien y trabajen al mismo tiempo Las calles están llenas de jóvenes apurados por llegar de la universidad al trabajo O del trabajo a la universidad Tan cansados que parecen zombies Las cifras son de espanto En Sudamérica solo uno de cada tres jóvenes logra un empleo estable Y hay países como Perú donde solo uno de cuatro jóvenes está bien empleado O Argentina donde hablamos de uno de cada cinco Pero no es solo un problema de países pobres En Corea del Sur medio millón de graduados están desempleados Y en Estados Unidos los que no consiguen trabajo suman seis millones Pero claro, son países con seguro de desempleo y programas sociales Sin embargo, en el resto del mundo los jóvenes no tienen ningún apoyo Para enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo No obstante, aquellos que consiguen trabajo también son explotados Y manifiestan que lo único que hacen todo el día es trabajar Y casi no les queda tiempo para vestirse, bañarse o simplemente para ver a sus amigos Solo el tráfico se come dos horas de sus vidas Están tan estresados que solo esperan que llegue el sábado para irse de fiesta Y pasar el domingo durmiendo La situación es peor para aquellos que viven solos Y que desde la universidad se encargan de limpiar, lavar y cocinar su propia comida Los jóvenes se preguntan qué hicieron mal Si sacaron buenas notas, se especializaron e incluso terminaron el inglés Tal como les aconsejaron sus padres Entonces, ¿por qué ahora ganan estos sueldos de hambre? Los mayores argumentan que en sus tiempos trabajaban jornadas de 10 o 12 horas Y puede ser cierto, pero en aquella época un trabajo te permitía tener casa, auto, una familia y hasta una mascota Pero ahora los jóvenes trabajan las mismas horas por un sueldo que apenas les alcanza para comer y movilizarse Y ya ni soñar con comprar una casa o mantener una familia ¿Cómo podrían tener hijos cuando no pueden mantenerse ni siquiera a ellos mismos? Señores, voy a dejar el video hasta aquí Si ustedes quieren ver el video completo, vayan al canal de Tío Liberal Y ahí lo van a ver completito que dura como 7 minutos Nosotros vamos a opinar varias cosas aquí Uguiris, mira Uguiris Tú métele a lo que tiene que ver Este, ¿por qué están ganando tan poco? Ya, los estudiantes que terminan Yo le voy a meter a algo que yo creo y entiendo que está afectando esta situación A los que estén de acuerdo conmigo, por favor déjenlo ahí en los comentarios Este, mira, yo siento Por si acaso sí estoy aquí, no está hablando solo Yo siento que las redes sociales tienen mucho que ver con esto Porque hoy en día Cualquier chamaquito que se vea bonito Cualquier chica que tenga un cuerpazo bonito Y hace un Instagram, su Facebook, un canal de YouTube Se hacen famosos inmediatamente Se me olvidó mencionar también TikTok Que esa te vuelve famoso pero en dos días Si tú te fijas en mi punto Hay algo que yo dije que tienes que descifrar Y es el Que tiene que ver mucho con esto Pero aquí hay uno de los tiktokers que es más conocido de todos Que no es el hombre más guapo del mundo No, 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 porque yo no estoy diciendo que hayan Este, situaciones de que una persona que no tenga ¿Cómo que hay situaciones? De que no sea graciado De que no sea graciado no se haga famoso Yo a lo que me refiero esto ya Yendo un poquito ya más serio todavía En serio las redes sociales han terminado con esto Porque hoy en día muchos jóvenes Ni siquiera quieren estudiar Lo que quieren estar metido es En estas redes para ganar dinero fácil Ahora, ¿qué sucede con estos jóvenes Que sí quieren estudiar? ¿Quieren lograr el éxito correctamente con sus estudios? Hay millones Pero tú sabes que Los empresarios de hoy en día Están enfocados más De buscar un influencer Si tú tienes una compañía gigante Y quieres que esa compañía crezca ¿Qué hace un empresario? Busca un influencer que tenga que ver con eso No un estudiado, no Un influencer que haga que la compañía crezca Este, mediante a estos seguidores que tiene esta persona Entonces, más o menos la cosa va por ahí Pero dame tu opinión Dame tu opinión Porque este tema es amplio de verdad Ahora, el tema está en lo siguiente Conforme han pasado los años La vida cambia Las empresas cambian Todo eso cambia Es cierto que hay mucha menor oportunidad Porque también al habernos llenado de extranjeros Muchas empresas lo que han hecho Es coger al que te cobra menos Independientemente de si funciona o no El título no O al recomendado de alguien Porque eso pasa Las argollas existen en todos los lugares Pero recuerda que antes de venir extranjero Ya ese problema estaba También yo me he chocado con muchos Que ojo, no estoy diciendo que sea en su totalidad Pero muchos no me pueden dejar mentir Sobre todo las personas que son mayores Hay muchos jóvenes que salen de la carrera titulados Yo he tenido compañeras de trabajo, amigas Yo también he pagado mi derecho a piso con una empresa Con lo que yo siempre he contado Cuando yo trabajaba para este chino Que yo entré a trabajar normal Y mi sueldo era una porquería Mi sueldo era una porquería Y prácticamente el tipo O sea, me tenía a mí trabajando De nueve a seis Era mi horario de trabajo Normal de lunes a viernes Los sábados era de nueve a una Pero yo tenía un celular del trabajo Y él llamaba Ocho, nueve, diez, once, doce Una de la mañana O estoy mintiendo Sí, sí, yo recuerdo eso Porque le faltaba un cronograma O porque no encontraba algo O porque él era sumamente desordenado Y yo directamente trabajaba con gerencia Parte de tú trabajar para él Él te llamaba en tus momentos libres Tú tenía que trabajar extra Y te pagaba una porquería Claro, exactamente Entonces, y yo le llevaba todo el control Porque yo trabajaba como asistente de gerencia Siendo economista Entonces yo tenía que llevarle ese tipo de cosas Y así empecé a pagar mi derecho a piso A lo que yo voy Con lo que yo estoy contando de mí Yo tengo muchas amigas Que se graduaron al mismo tiempo que yo me gradué ¿Y tú crees que ellas iban a entrar a trabajar Por mil quinientos soles? Ellas ya estaban saliendo a trabajar Era su primer trabajo Era su primer trabajo Que también necesitas tener experiencia en empresas Para poder llenar tu currículum Y poder aspirar a tener un mejor sueldo Y ya querían que les paguen cinco mil soles Y esas son cosas que no van a pasar Porque por muy buen alumno Que tú hayas sido en la universidad Necesitas tener experiencia en campo Por eso necesitas prácticas universitarias Por eso cuando eres practicante Te pagan una miseria Esas cosas suceden Lamentablemente en la vida Tienes que tener experiencia Para poder tú Aspirar a algo más Para tú poder exigir Tú tienes que tener la experiencia Ante lo que sucede No puedes poner aún Por ejemplo Tú no puedes agarrar a un economista O un economista varón recién graduado Y ponerlo de ministro de economía De un país Porque no tiene la experiencia No es diciendo Que no tenga la capacidad Ojo que puede tener mucha capacidad Claro Puede tener mucho conocimiento Pero hay situaciones que se presentan Que eso te lo da la experiencia Si sea una experiencia mínima Pero algo de experiencia tienes que tener No puedes poner Por eso es que nos ha pasado Lo que nos ha pasado muchas veces A nosotros como país Porque ponen a personas Sin conocimiento Como congresistas Como Incluso como presidente Entonces ¿Qué sucede? A la hora y la hora No saben resolver No saben expresarse No saben tomar una decisión Porque no tienen Ni la experiencia Y mucho menos El conocimiento Yo soy del tipo De mamás Que va Totalmente en desacuerdo Cuando yo he escuchado Que a otros niños Les dicen El papá No, no estudies Vuelvete youtuber A ver, por favor Dime si yo estoy mintiendo Tú No te matas Haciendo Tus miniaturas Las ediciones Todos los cortes que haces Todo lo que tú haces Con tu Con tu mundo De De la computadora Tú no tuviste que estudiar Para eso Claro Entonces en la vida Se tiene que estudiar Las oportunidades Lamentablemente Hoy en día Hay que buscarlas Pero hasta por abajo De las piedras Y no se presentan De la misma manera Para todos Pero mira Ugi Es como tú dices Obligatoriamente Se tiene que estudiar Pero hay una problemática Muy grande Con esto que está pasando Porque fíjate Que eso Que acaba de subir Tío Liberal De este video De lo que estamos hablando Está sucediendo mucho En República Dominicana Que hay jóvenes Que han salido Con carteles Y en los carteles Decía Por favor Solo quiero un trabajo Graduados de la universidad Porque no lo consiguen Hay varios De esos chicos En República Que lo entrevistaron Y ellos decían Que le ofrecían 10 mil pesos Que son cuánto Ugi 200 dólares Menos 180 dólares 180 dólares Que para la carrera Que estudiaron Era muy poco Entonces hay una problemática Que está pasando con esto Y de verdad No es broma Lo que yo digo Esto Esto mucho Tiene que ver Con esto de las redes Como te digo Es que los desmotiva También a los muchachos Porque Hoy en día El mundo se ha vuelto Tan No sé Cómo decirlo Tan banal Exacto Tan superficial Tan banal Que por ejemplo A eso iba Hay muchachas Y muchachos Que Vamos a decir Su apariencia física No es la de un Mister Universo Y la mujer No es una Miss Universo Es una chica Normal Con su belleza propia De acuerdo A A como es ella Ya puede ser Flaquita Gordita Como sea Pero el mundo Es tan banal Que llega una calabazona Sin título Recomendada O llega un calabazón Recomendado Sin nada Que no tiene Nada de nada Pero simplemente Por ser el recomendado Lo sientan ahí Y no No le importa A esa empresa Porque es amigo De fulanito Y te sientan Y a ti te ponen A un costado Entonces Discriminan por eso Claro No nos podemos Tapar los ojos Porque yo lo he visto O sea No Yo sé que por ahí Va a saltar uno Otro Y así No Así no es Así sí es En el mundo En el que vivimos Hoy en día Las cosas se mueven De esa manera Incluso Para tú entrar A un colegio Hoy en día Cuando tú quieres mover A tu hijo Bueno O sea Yo te lo voy a poner A este punto de vista En colegios parroquiales Te dicen que no hay Cupo Por decir No hay vacante Perdón Esa es la palabra Vacante Para un grado Basta una llamada Por teléfono Para que te abran La vacante Cuando supuestamente Ya está cerrado Simplemente depende De quién tú seas De quién seas Conocido Te abren la puerta Y ni un pero Te ponen Ni un pero Te van a poner No y también Este Como te digo Señores No es broma Lo que yo digo Por favor Y no es ignorancia Hoy en día Como acaba de decir La Ugi Tú vas a un trabajo Y por el físico Te dejan Te dejan Inmediatamente Porque las empresas Hoy en día Buscan mucho La imagen Que vas a proyectar La imagen Que proyectas Fíjate que cuando tú Vas a comprar un carro Hoy en día Mayormente Ahora te ponen Una chica linda Atractiva Porque de que la chica Haga así Y te diga Dos, tres cositas Viéndose bien Tú vas a comprar ese carro Me dejo entender Las anfitriones Que ponen en la puerta Claro, las anfitriones Claro, las anfitriones Yo para cerrar Voy a decir esto Una vez la Ugi Se quedó sin trabajo Y a mí me dijeron Cheneco Háblale a esa persona Para que le consiga trabajo A Alessandra A la Ugi Entonces esa persona Cuando yo le hablé Me dice Mira Cheneco Yo puedo hablar Con esa persona Para que le consiga trabajo A Ale Pero dile a Ale Que le hable bonito Cuando Que va a tener que salir A cenar con él Para que cenen Tú sabes O sea El brother Es prácticamente De la familia Escuchen esto De la familia Y me está poniendo A que mi esposa Sea coquetona Con su amigo Y cene con su amigo Para que le den trabajo Ustedes saben Lo que es eso O sea Este mundillo De estos estudiantes Que no consiguen trabajo No viene desde ahora Y le ponen Un montón de cosas Mira Ya este ejemplo Que le acabo de dar Con la Ugi Lo que me estaban pidiendo Para poder darle trabajo A la Ugi Te voy a dar una más todavía Yo Trabajando En LAN Trabajando en mi época En LAN Siendo chibolita Yo no subí de puesto Porque yo no me encamaba Con los supervisores Porque yo no me prestaba Para salir de fiesta Con los supervisores Por ese tipo de cosas Yo me quedé en lo mío Duré lo que tenía que durar Tuve a mi hija Y fui y renuncié Y se acabó ¿Por qué? Porque no me gustó Y a mí me encantaba El mundo de la aviación Me fascinaba Fue la época de mi vida En la que yo más feliz Fui trabajando Me encantaba Era una parte mía Muy bonita Y en esa época Ya yo estaba Conmigo Contigo Y por mi culpa Se salió del trabajo No se salió Yo le dije que se salga Pero si ustedes Quieren escuchar Esa historia De cómo la Ugi Trabajaba en LAN Y yo le dije Que se saliera 50 comentarios Y que llegue este video A 500 likes Oye 500 likes Qué poco Voy a contar esa historia Cómo yo te saqué de LAN Pero bueno Para terminar Como dice la Ugi No es nada más Que estos chicos No consiguen trabajo Sino que algunas mujeres Mayormente Cuando van a buscar trabajo Al ser jóvenes Le hacen esas propuestas Indecentes Como en algún momento Te la hicieron a ti Pero nada Déjame ahí En los comentarios Cuál es tu opinión Esto es un tema Súper amplio Así que nada Ya tu chavo Esto es Xeneco Show Y la Ugi Peace